milenium presenta bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal y en esta ocasión milenium tiene preparada para ustedes la reseña de record comenzamos record nos presenta la historia de jule adams una chica que ha estado dormida 200 años en un sueño criogénico pues ella es parte de una tripulación enviada al planeta far eden para colonizarlo con ayuda de los corbots y hacerlo habitable para la raza humana pues la tierra fue devastada por los efectos de una plaga llamada devil dust jule al despertar se ha dado cuenta que los corbots han sido corrompidos por victor quien reclama el planeta eden como suyo y es así como esta chica con ayuda de mac seth y duncan se adentra en una peligrosa misión en busca de una nueva esperanza para la humanidad hecho por los desarrolladores de metroid prime el gameplay de este juego generó una gran variedad de flashbacks a la vieja escuela de videojuegos generándonos una experiencia divertida haciéndonos querer explorar cada detalle encontrar tesoros recolectar puntos subir de nivel incrementar el poder de nuestro team y luchar con cada enemigo que se atraviesa nuestro camino sin embargo hay que mencionar que el título puede llegar a ser repetitivo asimismo el juego tiene una mezcla extraña entre open world e historia lineal lo cual puede ser difícil de disfrutar ya que cada escenario del juego es muy similar el uno al otro cuando en un open world hay mucha variedad de entornos y contextos un elemento a resaltar es que los enemigos del juego si son muy distintos unos de otros y eso nos gusta mucho la variedad es muy agradable de conocer y no cabe duda que la inteligencia artificial tanto de los rivales como de nuestros compañeros es muy poderosa un factor agradable e interesante es que mientras vamos avanzando los enemigos circuitos y escenarios a pesar de contar con los aspectos ya mencionados van subiendo su dificultad de manera muy muy notable algo que nos gusta mucho es que los corvos que son parte del equipo le brindan un balance agradable a nuestra estancia en rico cada uno de estos personajes cuenta con características diferentes las cuales nos ayudan a ir avanzando en el mundo de far eden las opciones y oportunidades de ataque no nos invitan mucho a ser creativos al momento de luchar claro que podemos hacer algún combo de vez en cuando pero esperábamos ver más innovación en este aspecto sin embargo la intensidad y brutalidad de los combates le dan el poder visual del juego es agradable cuenta con elementos muy llamativos los aspectos que cada personaje tiene son muy divertidos y originales sin embargo su potencia gráfica no es la mejor que hemos visto en esta generación de videojuegos asimismo es un aspecto que nos ha parecido interesante y bueno pues a pesar de no ser muy potente es muy excéntrico y divertido ya que le da una esencia muy old school a nuestro entorno el título cuenta con un soundtrack muy original e interesante es acertado adecuado y está muy bien desarrollado haciendo que cada momento del juego tenga potencia y diversión record tiene muchas áreas de oportunidad esperábamos mucho más del título sin embargo no podemos negar que su concepto cuenta con elementos que definitivamente extrañábamos tiene un buen desarrollo una historia interesante un gameplay que a pesar de ser repetitivo es divertido y nos hace recordar las clásicas palabras de press start to continue no cabe duda que es genial notar la esencia de la vieja escuela haciendo un buen combo con la nueva generación la apuesta por este juego nos agrada mucho es algo distinto entre los títulos que han salido últimamente y le rinden honor al concepto de videojuego y por supuesto nos permiten disfrutar de una manera agradable del universo de record como calificación nosotros le damos a este videojuego un 7.5 y amigos no olviden que Gears of War 4 se encuentra a la vuelta de la esquina a punto de llegar a nuestras consolas y por supuesto milenium tendrá para ustedes una reseña muy completa de la nueva entrega de esta legendaria saga y bueno amigos eso fue todo por nuestra reseña de hoy si el vídeo te gustó compártelo regala nuestro like déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal así mismo recuerda que te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales hasta la próxima